¡Arriba los mochileses! ¡Arriba los mochiles! 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 ¡Listo! ¡Como a vencer los clientes! ¡Alele! Ya estamos con mi compa Fernanda Dice ¿Qué pasa compadre? ¿Que no soy un rey? ¿Me la chupamos? ¿O sueno y la botella? No, esa es la parte compadre ¡Vámonos amigos de la banda! ...se llama Cacidador Vamos a ver así como Roca, grande muchacho ¡Vámonos a vos, hombre! ¡Vamos a ver, Caracas! ¡Vámonos a la banda! 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 Kiitos, muchachos, porque si no, no es guanta. Allí tratando de... muchachos, allí tratando de cuidárselos, ahí está, ya se está parando un poquito más el toro. ¡Vamos con las guantas, sí señor! ¡Áblele, áblelo muchachos! ¡Sí señor! ¡Aublelemos en gosGER, ¡cuántame en la vela! ¡Aublelemos en gosGER! ¡Señor, señor, señor! ¡Áblelemos en gosGER! ¡Áblelemos en gosGER, váblelo, muy buenísimo! ahí lo vemos no siente la defensa y no está en el aire todo que Dios te recibe Dios el mal ejercicio le damos un abrazo le damos un abrazo a los clientes ahí lo vemos a este anillo concho el de mi ratón el de mi ratón el de mi ratón de chuchurito el de mi ratón el de mi ratón se quiere bajar el payasito chibuelo de la mano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!